Me gusta ser una mora, me gusta ser una mora, me gusta ser una mora, eh oh, ah Bienvenidas al tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la pluma, según la RAE, pluma es afeminamiento en el habla o los gestos de un varón. Vamos, que así la RAE reconoce que hay hombres afeminados que son los que tienen pluma y de paso invisibiliza que haya mujeres con pluma. ¿Pero qué es esto de la pluma? En la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos se considera un hombre con pluma a un hombre que no se comporta como un hombre. Es decir, un hombre que no parece un hombre. Vamos, un marica. Y en la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos, aunque no lo diga la RAE, una mujer con pluma es una mujer que no se comporta como una mujer. Vamos, una bollera. Esta idea implica dos asunciones heteropatriarcales, pero de manual. Una, que hay una manera normal de ser un hombre y de ser una mujer. Y otra, que confundimos la expresión de género con la orientación sexual. Y diréis, ¿pero esta en qué líos se está metiendo? Pues es que esto tiene unas funciones bastante claras, que son imponer un modelo de masculinidad y de feminidad hegemónicas. O sea, decirnos cómo tiene que ser un hombre hombre y cómo tiene que ser una mujer mujer. Dividirnos entre hombres y mujeres normales. Y luego que a todas, todos y todes quienes no son normales se les note. Y así poder premiar a los hombres y mujeres que se comportan de manera normal y poder discriminar a todos los hombres, mujeres y seres que no. Y así poder identificar claramente a las personas que follan, quieren y se reproducen de manera funcional al sistema heteropatriarcal y a quienes no. Y de ahí lo perverso, prejuicioso y estereotípico de confundir expresión de género con orientación sexual. Porque este sistema necesita que a las mujeres que no cumplen su función fundamental, que es satisfacer los deseos masculinos y reproducirse, se les note. Lo mismo que necesita que a los hombres que no cumplen su función fundamental, que es engendrar estupenda y sana nueva mano de obra barata, se les note. Vamos, que todo esto lo que viene a decir es que aquí hay un doble castigo. Para las mujeres y hombres y personas que no se corresponden con la masculinidad o con la feminidad hegemónica. Y para las mujeres, hombres y personas que no follan, quieren ni se reproducen de manera funcional al sistema heteropatriarcal. Y claro, que se te note para mal, para discriminarte, para burlarse o para darte una paliza en un momento dado. Y dices tú, pues menudo fregado tenemos con esto. Pues sí, pero hay dos cositas que podemos hacer. Empezar ya, hoy, todas, todos, todes a salirnos de la masculinidad y de la feminidad hegemónica. Y la otra, dejar de pensar que la gente que folla, quiere y se reproduce dentro de la heteronorma, es la gente normal. ¿Y esto para qué? Pues para ser libres y para comportarte, follar, querer y reproducirte como te dé la gana. O como buenamente puedas, claro. O sea, vamos, comportarte como te dé la gana. Hoy os dejamos con una frase de Santa Márica. Convertirse en hombre o mujer es aprender a performar hombre o mujer. Y para ello hay que delimitar y evitar todo lo que no es. Hasta la próxima vez que nos dejo salir. ¡Ah!